Música Bueno amigos, primero que todo le doy la bienvenida a este su canal ProServChileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre uno de los aviones más poderosos de la Fuerza Aérea del Perú Estamos hablando de los extraordinarios Mirage 2000 PDP que sirven en el país vecino, espero que les guste Antes de comenzar a analizar la historia de este hermoso avión de ala delta en el Perú Repasaremos brevemente cómo se llegó a construir tan excelente máquina de combate aéreo Si bien es cierto, el Mirage 2000 a simple vista puede parecer muy similar al Mirage 3, Mirage 5 o Mirage 50 Es un avión completamente nuevo con controles mucho más avanzados Comenzó su desarrollo en 1972 en el programa ACF o avión de combate futuro El que en un principio buscaba un avión birreactor de ala fija para misiones de superioridad aérea Sin embargo, Dassault comenzó el desarrollo de un nuevo interceptor de ala delta de manera privada El que sería conocido como Delta 2000 La suerte estaría con la apuesta de Dassault Ya que en 1975 el programa ACF sería cancelado por los altos costos que significaba un birreactor Tomando la propuesta del Delta 2000 El que sería bautizado posteriormente como Mirage 2000 Si bien es cierto, este avión mantenía el ala en Delta Al igual que sus predecesores de la familia Mirage Era un diseño totalmente nuevo de cuarta generación El que estaba en un segmento muy similar al F-16 norteamericano Compitiendo con este el nicho de mercado de los aviones cazabombarderos monomotores El diseño del Delta francés gira en torno al turbo reactor Snagma M53 El que deriva de la serie ATAR que equipaba a los Mirage 3, Mirage 5 y Mirage 50 Pero este era mucho más potente y eficiente Generando un impulso de más de 21.000 libras con post quemador Recibiendo distintas mejoras a lo largo de su vida operacional Y equipando a todas las versiones del Delta francés El Mirage 2000 tendría su primer vuelo en marzo de 1978 Y entraría en servicio operacional en el ejército del aire francés en 1983 Ha sido construido en distintas variantes Siendo la primera de ellas el Mirage 2000C El que es un avión diseñado para la superioridad aérea El que utiliza el radar Doppler multifunción Thomson CSF-RDM Aunque posteriormente sería cambiado por el radar de impulso Doppler RDI de Tales La versión biplaza del Mirage 2000C es conocida como Mirage 2000B Mantiene la capacidad de combate teniendo el mismo motor Y el mismo radar que la versión monoplaza En cuanto al armamento del Mirage 2000C Podemos mencionar el Matra Super 530 de guiado semiactivo Para el combate aéreo de mediano alcance Y el Matra Magic 2 de guiado por infrarrojos para el combate de corto alcance Además de los clásicos cañones DEFA de 30mm Que han equipado por décadas a los cazabombarderos galos Para misiones de ataque pueden utilizar bombas convencionales de caída libre Como las bombas de racimo Beluga Y en algunas variantes de exportación El misil antibuque AM-39 Exocet También se construyeron las versiones de ataque nuclear Mirage 2000N Capaz de utilizar el misil ASMP de alcance medio Y su versión de ataque convencional Mirage 2000D Un gran salto tecnológico sería dado por el Mirage 2000 Con la variante Mirage 2000-5 El que incorpora el moderno radar RDY de Tales El que puede localizar hasta 24 blancos Raslear 8 y atacar 4 simultáneamente También permite la operación del moderno misil BVR de guiado activo Mika El que reemplazó al Matra Super 530D También incorpora mejoras en tareas de ataque a objetivos terrestres Con un moderno designador láser Tales CLDP Además de una nueva cabina de cristal Entre otras mejoras Dando a esta nueva versión una capacidad de combate Muy superior al Mirage 2000C Actualmente la versión más moderna del Mirage 2000 Es el Mirage 2000-5 MK-2 Equipada con el radar RDY-2 Capaz de utilizar el misil Mika Air Y capacidad de ataque mejorada Su versión de exportación es conocida como Mirage 2000-9 Adquirido por los Emiratos Árabes Unidos Muy interesante el avión de combate galo ¿verdad? Pero ahora nos toca ver cómo llegó a servir este fantástico cazabombardero A la Fuerza Aérea del Perú Para nadie es desconocido que la Fuerza Aérea Peruana Siempre ha estado a la vanguardia del poder aéreo en la región Esto se hacía muy evidente en la década de los años 70 y 80 del siglo pasado Por aquel entonces la Fuerza Aérea Peruana contaba con aeronaves como el Mirage 5P El Suhoi Su-22 El A-37B Y el Canberra Lo que era un lujo en los años 70 Y para los 80 buscaba un nuevo avión de combate para consolidar la superioridad de la Fuerza Aérea Peruana en la región Además había que reponer los 10 Mirage 5 vendidos a Argentina en 1982 Hay que recordar también que por aquellos años el Ecuador había adquirido un escuadrón de Mirage F1JA Y Chile los F5E y los Mirage 50FC Por lo que la superioridad peruana ya no era tan marcada como en años anteriores Ante esto se da un salto tecnológico gigante al decidirse la adquisición de 26 vectores franceses Mirage 2000 En 1982 durante el gobierno de Fernando Balaúndeterri Esto tras el conflicto de Paquicha en 1981 con el Ecuador Estos serían adquiridos en los convenios Júpiter I y Júpiter II Estos serían de la variante Mirage 2000C La que sería bautizada como Mirage 2000P en el Perú Y de las variantes Mirage 2000B y Plazas conocidas en Perú como Mirage 2000DP Sin embargo por problemas financieros producidos por la hiperinflación peruana de los años 80 Harían que a mediados de 1984 se firmara un nuevo acuerdo llamado Júpiter III Acordando la entrega de 16 unidades y aplazando la entrega de las otras 10 Para que finalmente en 1986 durante el gobierno de Alan García Se recortara finalmente el pedido Firmando el acuerdo Júpiter IV El que dejaría en Perú los actuales 10 Mirage 2000P y 2 Mirage 2000DP Estos serían encuadrados en el escuadrón aéreo de combate 412 Halcones Perteneciente al grupo aéreo número 4 con base en la joya Arequipa Es así como la FAP se transformó en la segunda fuerza aérea de la región En operar aviones de combate de cuarta generación Dado que los primeros habían sido los 24 F-16AB Block 15 Venezolanos Adquiridos entre 1983 y 1985 Los Mirage 2000 peruanos tendrían una tímida actuación en la guerra del Cerepa con el Ecuador Lo que se sabría posteriormente que se debía a que los aviones no tenían misiles aire-aire disponibles Solo los antiguos Matra Magix primeros Ya que los Matra Magix segundos serían recién adquiridos entre 1996 y 1998 Tampoco se habían adquirido los misiles de mediano alcance Matra Super 530D Los que con algunas modificaciones podrían haber sido integrados en los Deltas peruanos Tras el conflicto los Mirage 2000 peruanos recibirían como mencionamos Los Matra Magix segundos de guiado ultrarrojo con 75 unidades adquiridas Y la capacidad de bombardeo de precisión con las bombas israelíes de guiado láser OPER Con 50 unidades adquiridas El problema para estas últimas es que al no contar el avión con un designado láser La guía debía ser proyectada desde unidades terrestres Es decir, por comandos con un sistema de guiado terrestre para estas bombas Al pasar los años, los aviones comenzarían a quedar en tierra por falta de mantenimiento Como sucedió con gran parte de la flota de la Fuerza Aérea Peruana en la primera década del 2000 Cosa que cambiaría en el segundo gobierno de Alan García con el programa del Núcleo Básico Antigas ONUBE Donde se acuerda con Francia una mantención mayor de las células del Mirage 2000 Reemplazando elementos obsoletos y devolviendo todos los aviones al servicio El contrato con Francia alcanzó los 140 millones de dólares Comenzando la revisión en el 2012 y terminando en el año 2014 Durante el gobierno de Ollanta, un mal atazo, se buscó la opción de modernizar las aeronaves Sin embargo, esto no se ha hecho efectivo Estando en la actualidad los Mirage 2000 Con prácticamente las mismas capacidades que traían de fábrica a mediados de los años 80 del siglo pasado Lo que a mi parecer como amante de los Deltas es bastante triste Dado que la plataforma da para mucho más Bueno amigos, hasta acá con este video Espero que les haya gustado No olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones Para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!